...un tercerado... ...es una, con esa otra... ...muy bien, muy bien... ...y luego ha fijado... ...este alcohol lo restablemos también, aquí hay varias fotos... ...y por las de... ...ya veo, tiene periodo... ...y por las... ...y por las fotos... ...como no tienen la pared para poner... ...esto es... ...es todo... ...es un diploma, ¿no? ...sí, sí... ...es un... ...lado de... ...está un centro de... ...el... ...pergaminos de la sabana santa... ...eso es como... ...un corazón de María... ...de María... ...a ver, enséñanos a la cámara... ...es un corazón de Jesús... ...que le sustituí en el montaje... ...el corazón de Jesús por el cudo del Beti... ...¿eh? ...no... ...que lo ve la gente... ...y nos vamos a meternos ahí... ...y eso... ...ya digo, pues con gente... ...que... ...los que morían en la guerra... ...de aquí de esta zona... ...que lo... ...venían aquí en... ...en... ...en la cubierta muertos... ...tantos de esta zona... ...en tal sitio... ...en muertos... ...en el... ...los muertos... ...de la guerra civil, ¿no? ...sí... ...y ahora está muy demora... ...eso de los muertos... ...de la guerra civil... ...ya nos habla mucho de eso... ...que es decir... ...la memoria histórica... ...y que lo hiciste... ...pero el resto... ...yo también... ...porque... ...no... 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 ...está muy buen esto... ...es que... ...bueno... ...pero había... ...por lo menos la limpieza... ...que le ha hecho... ...lo hice en viejo... ...así en eso... ...al fin era viejo... ...por más que no tapo... ...porque aquí como... ...ceno... ...ceno... ...no se estropea... ...no le tengo esto por encima... ...¿qué nos dices? ... ...el Junque... ...el Cisna... ...rescente radio... ...está bien también... ...hacer unas fotos... ...y voy a hacer una panorámica... ...de aquí... ...ah... 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 ...qué atro lo mire... ...eh... ...ya lo veo... ...eh... ...se le da usted bien la talla ¿eh? ...eh... ...es madera... ...sí... ...le gusta ahora... ...tiene torno... ...sí... ...no... ...me tengo un torno pequeño porque... ...ah... ...yo lo tenemos aquí a tejero, ...en el botijo... ...ah... ...ah... ...eh... ...ah... 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 Buena herramienta, ¿no? Tejero. Vamos a muntar suelo. Aquí también lo que llevaban las peluqueras al demás. Lo apagaban a las cabezas. Ponían hasta el dedo y ya no caía agua. No, ahí caía agua. Ya, ya, a ver. Y esto era para... Bueno, aquí hay uno, pero a lo mejor hay. Lo más que no se ve, creo que es este. Este mismo. Es que he quitado el volante. Para picar carne. Sí. ¿Una picadora? Tengo ahí el volante de aquí. Está por aquí soltido. Por los críos. Ah, bueno. Por los críos. No me imaginamos la maribela más simple. No, no. No, no. No está bien, eh. No está bien, no. No, no. No, no. Ni donde está bien a la derecha. Aquí lleva... Sí, pero... No, no. No, no. Esto era para ir para picar carne. Sí, sí, ya va a ver. No, no. No, no. No. Lo voy a hacer. Espérate, vamos a intentar sacar. Por lo menos para ver la picadora. sale bien y se lo pongo por eso, por evitar más vale prevenir esto de la rojita no me va a quedar apuntada al pie pero que tengo que tener por ahí la rojita de aquí